El 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary y Tenzing Norgay lograron el sueño de todo alpinista, conquistar el Everest, la cumbre más alta del mundo, nada menos que 8.848 metros de altura. La hazaña fue celebrada por todo el mundo. Durante los años 50 se habían llevado a cabo varios intentos, pero fue el onceavo asalto, el del neozelandés Hillary y el tibetano Norgay, el que alcanzó el objetivo. Todo había comenzado con la expedición francesa de Maurice Herzog y Louis Lachenal, pero el 3 de junio de 1953 coronaron el Anapurna I y no pudieron continuar. En una marcha solitaria sin parangón en la historia, el tirolés Germán Bull llegó a la cumbre del Nanga Parvat el 3 de julio de 1953. La segunda cumbre más alta del mundo, la del K2, fue conquistada el 31 de julio de 1954 por un equipo de italianos. Los alpinistas Herbert Tichy, Sepp Schochler y Pusan Dohualama realizaron un esfuerzo sin precedentes. Sin mascarilla de oxígeno, el 19 de octubre de 1954 alcanzaron la cumbre del Chojun, un pico de 8.000 metros. Hasta mediados de los años 60 no serían coronadas todas las cumbres del Himalaya.